Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que requete bien, porque hoy vamos a ver 6 hábitos que van a cambiar nuestras vidas. En este canal te he ido contando ciertos hábitos, a veces poco ortodoxos, que si los sumas en tu vida te van a ayudar muchísimo a alcanzar todas tus metas. No es que te van a cambiar el mundo completamente, pero sí te van a ayudar a que tu cuerpo y tu mente y todo funcione mejor para alcanzar esos objetivos. Y el tema con esto es que muchos de ustedes me dijeron, chénico, pude dejar esto, 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 pude sumarle esto a mi vida, pero estos otros me están costando mucho más. ¿Qué puedo hacer? Entonces en el video de hoy te voy a contar un poquito sobre cuáles son todos estos hábitos y después también te voy a decir cómo podrías ir implementándolos en tu vida. Te los voy a ir nombrando de manera bastante ordenada, podríamos decir, en orden de prioridad. Mientras yo voy haciendo esto, vos andas pensando que si son 6, vos al menos, para empezar, deberías ir pensando en 4 que te sean los más sencillos. Los más fáciles de ir implementando y esos son los 4 en los que te vas a ir enfocando al principio. El primero de todos, por supuesto, es el tema del nofap. De nada nos sirve después andar teniendo un montonazo de entrenamiento, de ganancias, de esforzarnos en todo. Si tenemos algo que nos está drenando la energía por todos lados, no solamente físicamente, sino también de la parte mental. Y por supuesto que ese nofap lo vas a ir acompañando del tema del no-no-por. De hecho, el dejar el no-por va a ser el paso inicial para después dejar el no-fap. Fíjate vos que si dejas una, si dejas la primera, después la segunda no va a tener tanta, podemos decir, alimentación de estímulo externo para sentirte tan tentado a hacerla. El siguiente súper hábito, que de hecho yo lo pondría al mismo nivel que el tema del no-fap, es el dormir bien. Muchos de ustedes me preguntaron, da igual si yo me duermo a las 5 de la mañana y me despierto a la 1 porque estoy durmiendo igual bastantes horas. No, no es lo mismo. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro y la raza humana en general está hecha y tiene hormonas que se segregan respondiendo al tema de la luz. Por supuesto, todos estos hábitos que te estoy diciendo y explicaciones más detalladas las vas a tener en la descripción de este video. Y te dejo todos los links y para que lo puedas ir viendo uno por uno. Pero bueno, te comento esto, no es exactamente lo mismo. Mejor que tú duermas antes de las 12 de la noche y que te vayas despertando tipo 8 de la mañana. Eso sería lo ideal. Fíjate vos que todos los hábitos que yo te estoy nombrando, si vos los aplicas, van a tener un beneficio físico y un beneficio psicológico para tu ser. Cuando vos dormís bien, además de regenerar todos tus tejidos dañados o lo que se va rompiendo, si esas pequeñas microlaceraciones durante el entrenamiento. Además de eso, se va regenerando todo lo que viene siendo tu mente, tu cerebro mientras descansa. Ahí es cuando se recompone, es cuando asienta toda la información, es cuando la memoria de lo que vos leíste o estudiaste durante el día se va asentando. Pasamos al hábito número 3. Y este podremos decir que es más bien parte mental, pero te va a influenciar muchísimo en la parte física. De hecho, tengo planeado ya pronto un video que tiene que ver con el tema ese de la cura contra el cáncer, pero relacionado más bien con la parte mental. El hábito número 3 es el de dejar el pesimismo. Muchos dicen, ah mira, si yo tengo todo mal alrededor mío, entonces tengo derecho a ser un pesimista o a quejarme de las cosas. No funciona así el mundo, no funciona así la vida. Las personas que tienen todo perfecto alrededor, si son pesimistas, van a encontrar siempre cosas de las cuales quejarse. Y eso afecta muchísimo también a tu físico, no solamente a tu mente y a tu felicidad, te estás autosaboteando básicamente, sino que tu físico también. En nuestro cuerpo, en nuestra mente hay hormonas diferentes que se segregan. Hay acidez o alcalinidad que va cambiando de acuerdo a las emociones que le vamos dando a todo nuestro cuerpo. Si vivimos siempre quejándonos por todo o vivimos enojados o estresados, eso afecta muchísimo a todo el rendimiento físico posterior. Súper hábito número 4. Aprovecho ahora para contarles que ya está disponible el plan dinámico fitnico. Un plan de entrenamiento sumamente completo que además te enseña a modificarlo para adaptarlo a cualquiera de tus objetivos. Y por el tema del valor, ni te preocupes porque lo hice sumamente barato para que no cueste más de lo que cuesta un almuerzo en McDonald's. Así que fíjate el enlace que te dejé en la descripción de este video para ir a mi página web y ahí te explico todo lo que necesitas saber sobre este pedazo de plan. Entrenar. Por supuesto, este es un canal de fitness. ¿Qué más te voy a recomendar? Que entrenes, ¿sí? Tu vida puede estar todo muy mal, puede estar bajón mentalmente o lo que sea. Pero si vos seguís entrenando, eso te va a ayudar muchísimo a salir adelante en todos tus demás problemas. Cuando veas que te puedes ir superando poco a poco, paso a paso, te vas a ir dando cuenta de que así como lo hiciste en el entrenamiento, lo puedes ir haciendo en el resto de tu vida. En este video no te voy a recomendar un entrenamiento en específico, pero sí que comiences a entrenar. Si es que no lo estás haciendo, larga ya. Me imagino para este punto que todos mis suscriptores son unas bestias que viven entrenando. Así que bueno, me parece que está un poquito de más decir esto, ¿no? Super hábito número 5. Este es un poco más complicado porque consiste en dos cosas a la vez, ¿sí? Dejar los lácteos y dejar el azúcar. Y digo que es más complicado porque requiere bastantes más cambios en toda la dieta, en los hábitos alimenticios y también conocimiento nuevo a la hora de cocinar. Por supuesto, ya les voy a ir hablando. Sean pacientes, ya voy a hablar del tema de la nutrición, recetas, menúes y demás cosas. Pero bueno, en cuanto antes vos puedas dejar al menos, ¿sí? Al menos el azúcar que vos veas que viene, no sé, directamente, no sé, dejar de comer cosas, no sé, dulces, golosinas, cosas. Así que vos decís, esto es obvio que tiene azúcar. Hay otros alimentos en los cuales no lo podemos separar, al menos al principio. O sea, a menos que nos informemos más, que estudiemos más respecto a todos los ingredientes que tiene cada alimento. Porque hoy en día se le agrega a prácticamente todas las comidas. Pero bueno, anda dejándolo al menos, al menos para empezar, en las cosas que vos veas que son demasiado dulces o demasiado azucaradas de una. Y el tema de los lácteos es algo que podrías hacer, que vos decís, bueno, pero los lácteos están en todos lados o el queso no lo puedo dejar. Al menos negocia con vos mismo, con vos misma y decís, bueno, dejo los lácteos directos al principio, ¿sí? Por ejemplo, dejar de comprar sachets de leche o dejar de comprar yogures o dejar de comprar quesos directamente o vivir comiendo quesos o cosas así. Y bueno, lácteos indirectos, no sé, si un día sale una juntada o comes una pizza, bueno, vas a ir dejándolo, pero mucho más adelante. Sí, con el tiempo, de a poco, paso a paso, ¿sí? Al menos lo que vos tengas directo y lo que puedas controlar en tu casa, en tu rutina, en tu alimentación, lo podrías ir comenzando a aplicar. Y el sexto súper hábito es el ayuno. Por supuesto, no te voy a recomendar que ayunes todos los días de tu vida, pero sí que lo empieces a aplicar al menos periódicamente. No sé, cada una semana o una vez cada dos semanas que lo empieces a aplicar. Por supuesto, si tienes sobrepeso, podías aplicarlo mucho más días seguidos. Pero la idea es que vos comiences, ¿sí? Al menos, no sé, una vez cada dos semanas va a ayudar muchísimo a limpiar todo tu cuerpo, utilizar tu glucagón como energía. Esa autofagia que va a limpiar todo tu cuerpo de desechos te va a ayudar muchísimo. Y además te va a ayudar un montonazo, por supuesto, a tener toda la mente despejada, toda la mente limpia. Ahora bien, hay un séptimo súper hábito que, bueno, este es un poco más opcional, ¿sí? Te lo dejé ahí para que vos descojas porque hay veces en las que lo vas a poder utilizar, hay veces en las que no y demás. Pero son las duchas frías, ¿sí? A muchísimos de ustedes les encantó, lo empezaron a probar y se dieron cuenta ya de los beneficios y de lo bien que te sentís después de que te das una buena ducha fría. Pero fíjense que, por ejemplo, en el video ese que hice, creo que fue el anterior, ¿sí? El de recuperarse rápido de cada entrenamiento, yo explicaba que también uno puede utilizar ducha fría y ducha caliente, ¿sí? De acuerdo al momento y a la necesidad que vos tengas. Por ejemplo, si vos querés ducha fría para salir súper enérgico, podrías arrancar con caliente y la vas enfriando más y más y más al agua y te vas de la ducha con agua fría. Pero bueno, si vos querés regenerar tus tejidos, si vienes a un entrenamiento, te querés recomponer, relajar tus músculos y demás, podrías hacer al revés, te metes con agua fría y después vas calentando más y más y te salís de la ducha. Es, por supuesto, algo que recomiendo bastante, pero bueno, lo puse ahí como un plus, ¿sí? En el número 7, opcional. ¿Por qué? Porque los 6 primeros me parecen mucho más indispensables, que te enfoques mejor en eso. Pero bueno, si la ducha fría te ayuda, nada, por ejemplo, a superar el tema del nofap, bueno, meterte en el tema del nofap, mejor dicho, mejor que mejor, utilízalo a tu favor. Entonces vos, por ejemplo, ahí tenés 6 hábitos, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿cuáles son los 4 primeros que voy a elegir? Que sean, no sé, a tu gusto, los que más quieras alcanzar o los que te sean más fáciles de obtener o los que ya estés practicando, ¿sí? Ahí tenés 6 hábitos. Por ejemplo, yo voy a dejar el tema del nofap, voy a empezar a descansar mejor y a dejar de ser pesimista y voy a entrenar como se debe. Sí, mira, 4 pedazos de hábitos que ya, podemos decir, en 2 semanas empleas toda tu fuerza de voluntad en cumplirlos. Y después de esas 2 semanas, por ejemplo, le sumás ayunar periódicamente. No sé, una vez por semana voy a ayunar unas 14, 16 horas. Genial, chabón. Es como que te lo fui dando en un cierto orden para que veas más bien las prioridades. Muchos de ustedes por ahí ven que, no sé, en este canal entran y tienen montones de hábitos ahí para ir agarrando. Y a lo mejor, no sé, se avasallan con tanta información o con tantas cosas o con tanta fuerza de voluntad que tienen que ir aplicando. Pero la fuerza de voluntad, como ya te lo dije, es un músculo, ¿sí? Un músculo que lo vas a ir entrenando de a poquito, ayudándolos y con estrategias como esta. Por supuesto, si vos ya venís aplicando 4 o 5 de estos hábitos, podrías ir pensando en sumarle uno extra. O incluso también perfeccionarte en los hábitos que ya venís aplicando. No sé, entrenar mejor o comer aún mejor o dejar aún más los lácteos o el azúcar. Por supuesto, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te resulta algo nuevo todos estos hábitos que estoy nombrando, te comento que te dejo en la descripción de este video todos los enlaces y a todos esos videos para que los veas más detalladamente, mis consejos, mis opiniones y respecto a cómo podréis ir aplicando todos estos hábitos en tu vida. Y por supuesto, para todos los que ya están en este camino de los hábitos fítnicos o los que se quieran introducir ahora, los invito a todos ustedes a poner en la descripción de este video cuáles son los hábitos que ustedes decidieron empezar a incorporar. Al menos durante estas dos semanas que siguen, que sean semanas diferentes. Así que no sea como siempre, que estamos ahí luchando, que me caigo, que me levanto, que se yo. No, emplear toda la fuerza de voluntad en estas dos semanitas para aplicar al menos cuatro de estos hábitos. Así que dejen ahí su comentario con sus cuatro hábitos ideales, con sus cuatro hábitos soñados. Y después, bueno, si vuelven de acá a las dos semanas y llegan a encontrar su comentario, pongan, compartan con todo el resto que esté viendo este video, que vaya a chusme en los comentarios qué tal les fue, ¿sí? Cómo fue su experiencia, cuán diferente fue esta semana, estas dos semanitas comparadas con las anteriores o con el resto de su vida. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, pedazo de me gustazo que ayuda un montonazo. Si sos nuevo o nueva en el canal, te comento que subo montones de videos de este estilo. O sea, alimentación, de salud, de fitness, motivación, de todo esto que tanto nos interesa. Así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subo nuevos videos. Compartí por supuesto este video con todo el mundo. Nos vemos el próximo. Chao.